Ahora, ando en la playa, ando en el antro, con mis amigas y ganan... La coreografía del ballet, el EPEG, el aficionado... Con dos tequilas, con dos cervezas... Lo que quiero es un shot, lo que quiero es un shot... Un shot, dos shots, y no me acuerdo de nada... Tres shots, cuatro shots, y no me acuerdo de nada... Y las mujeres me dicen... Shot, shot, shot... ¡Los hombres! Shot, 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 shot... ¡Los hombres! Shot, shot, shot... ¡Los hombres! Shot, 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 shot... Sigo dándole huevo a la hilacha, así con los hijos me gusta bailar. Sigo dándole huevo a la hilacha, pues soy mexicano y me gusta estribar. Sigo buscando dónde enfrentarme, pues la verdad no he querido acostarme. Quiero seguirla, muy desvelado, pues no me importa que me ande a mi lado. Fondo tequila, fondo cerveza, lo que quiero es un shot, lo que quiero es un shot. Un shot, dos shots y no me acuerdo de nada. Un tres shot, cuatro shots y no me acuerdo de nada. Y las mujeres me dicen... ¡Shot, shot, shot! ¡Los hombres! ¡Shot, shot, shot! ¡Los hombres! ¡Shot, shot, shot! ¡Los hombres! ¡Shot, shot, shot, shot! Sigo dándole huevo a la hilacha, así con los hijos me gusta bailar. Sigo dándole huevo a la hilacha, pues soy mexicano y me gusta estribar. El ballet LPG. Formidables. Las musecitas guapísimas son unas verdaderas artistas y están aquí en este programa. Gracias por acompañarnos, amigos, aquí desde Monterrey, totalmente en vivo. Multimedios Houston. Multimedios aquí en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Señor locutor. Así es, señor soltero. Vamos con el siguiente aficionado.